Esto es un regalo que me ha dado un pantullo en una firma de libros míos. ¿Pero puede ser relativo? Ábrelo. Qué chulo lo de echar, de verdad. El ovni de Treviño. ¿Tú sabías lo de Fraile? Había sido perseguido por un ovni, tío. ¡Hostia! ¿Y esto? ¿De dónde es? Eso que lo hace, lo pintas. ¡Ah, qué bueno! Sabes que te gusta la naturaleza. ¡Qué macete! ¡Qué guay! Hombre, lo vamos a poner aquí. ¿Verdad, Tina? Esto se queda donde tiene que quedarse. ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo se llama el chico? Eh... Miguel. ¡Miguel! Un trocito aquí de fauna en homenaje al Maestro Félix. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo exactamente aquí. Aquí los regalos se quedan, ¿sabes? Vamos a hablar de un incidente ovni ocurrido en Algeciras en el año 1981. Un evento en el que el testigo quedó marcado profundamente por lo que vio y os lo voy a contar aquí, en Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. ¡No! ¡No!